en aculco radio estamos al día con las noticias y queremos compartirlas contigo estamos contigo de lunes a viernes a la una y a las seis de la tarde infórmate escuchando aculco news actualidad local e internacional deportes agenda cultural y el pronóstico del tiempo todo junto y en español sintonízalo de lunes a viernes a la una y a las seis de la tarde en aculco radio punto com no dejes que te lo cuenten fórmate de todo con aculco news bienvenidos a aculco news el resumen semanal de noticias desde londres para el mundo les habla natalia de aquí el abogado juan pablo sainz de las comunidades amazónicas de ecuador en contra de la compañía cheveron por el caso de delitos ecológicos visitó nuestros estudios para dar a conocer más sobre este sonado juicio cuéntenos qué hace en londres y que lo trajo a estas tierras inglesas estoy en londres en representación de más de 30 mil ecuatorianos muriundos de la amazonía norte del ecuador que son los demandantes en este proceso tan tan conocido y tan sonado que el juicio contra chevron es un proceso que inicia para tratar hace ya más de 20 años en nueva york para tratar de responsabilizar a la petrolera chevron por uno de los crímenes ambientales más grandes que se han cometido en la historia de la humanidad gloria gómez ceo de aculco media recibió esta semana una condecoración por parte de la policía británica de transporte por su destacada labor en la integración de las comunidades latinas con esta institución hago parte de la ptp pt transport police por más de seis años y este año fue el sexto año que llevo trabajando con la policía de transporte y nos dan varios líderes de diferentes comunidades nos dan una mención de honor que es una de las más altas honores que dan entre las comunidades aquí en el reino unido y pienso que sí nos lo merecemos el trabajo que hacemos no solamente de la integración y el trabajo del líder con la comunidad latinoamericana pero también el trabajo que se hace de integración y de reconocimiento a una comunidad que es prácticamente invisible eso fue otorgado el día lunes fue muy excitante como decimos fue bastante me siento orgullosa de poder haber recibido esta mención de honor en nombre de la BTP y ya sabemos todos que son los más colaboradores con la cuico radio el programa la m que se transmite los sábados en la mañana cumple un año al aire veamos un poco de su labor en la cabina estamos comenzando el programa de la m en la mañana los sábados en como bueno empezamos en el cambio de estación con Ibaldi la primavera vivió en algunos días así es yo creo que todos nuestros años ibaldi la primavera vivió en los sábados en el la mañana cumpleaños en los sábados 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 en el la dirección regional de educación de algarve en portugal pasaron unos días en londres gracias al proyecto europeo es cool radio for learning veamos un poco de su visita en nuestros estudios ibaldi la primavera vivió en los sábados en el en los sábados en los sábados en los sábados en el a continuación las noticias de entretenimiento con andrés gutiérrez un nuevo artista está impactando las radios y claves en europa se trata de jazz con un ritmo contagioso su canción ok 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 está impactando el mundo musical el artista que nació en marruecos casa blanca ha estado promocionando su música en los estados unidos australia y europa el artista nos envía un preview de su vídeo ok 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 veamos un poco maestro ¡Suscríbete! 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 Esto ha sido todo por hoy, los esperamos la próxima semana con más noticias desde Londres para el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!